Olvidarte Olvidarte será fácil, ya lo sé Tengo apenas que dejar de ver el mar Y cegarme ante la luz de las estrellas No ver llegar la luna detrás del cristal Olvidarte será fácil, ya lo sé Tengo apenas que arrancarte de mi piel Y cerrar a tiempo puertas y ventanas No ver llegar la noche y el amanecer Olvidarte será fácil, ya lo sé Olvidarte será fácil, ya lo sé Es cuestión de no escuchar A mis latidos Olvidarte será fácil, ya lo sé Tengo apenas que matar un sentimiento Y tapar el sol entero Y cambiar mi corazón Olvidarte será fácil, ya lo sé Olvidarte será fácil Olvidarte será fácil, ya lo sé Tengo apenas que taparme los oídos Cuestión de olvidar Cuestión de olvidar Y la luz de 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 la